Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte que llamamos Palabras de Esperanza y eso esperamos que podamos compartir con ustedes una palabra de Dios que pueda dar esperanza a cada uno de ustedes. Hoy es miércoles 6 de diciembre del 2023 y qué gusto poder acompañarles en esta mañana, en este tiempo, compartiendo la palabra de Dios. Por supuesto, hoy no puedo estar en vivo con ustedes por compromisos laborales, pero estaré al pendiente de todos los mensajes y contestando directamente con ustedes cualquier asunto, cualquier tema, cualquier palabra de oración. Estaremos ahí pendientes en los mensajes de este devocional. Acompáñenme, vamos a orar y pedir la dirección de nuestro Dios para este tiempo. Padre, gracias por esta mañana. Tú nos das la oportunidad de compartir este mensaje hacia tu Iglesia y agradecemos este privilegio. Te ruego, Dios, que sea un mensaje claro, que ministre a tu Iglesia y que pueda llevar, Señor, claramente tu propósito, Señor. Lo ponemos en tus manos y pedimos, Dios, que tú hables específicamente. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a iniciar el día de hoy. Estaremos hablando de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 del verso 33 y 34, un pasaje sumamente conocido. Esta semana el pastor Edgar Ceres nos habló de la enseñanza tocante de la realidad concreta de que Jesús sana nuestras dolencias. Es una obra magistral del Señor Jesucristo. Él es sanador. Recordemos el pasaje de Isaías 61, cuando Jesús se presenta en el lugar de reunión de reunión de los judíos. Y le toca leer el pasaje de Isaías 61 y habla de que uno de sus ministerios era el vino a vendar a los quebrantados de corazón. Así que Jesús entre sus ministerios está este. El enfoque del domingo fue él sana nuestras heridas del pasado, experiencias del pasado que no son sanadas, serán arrastradas al presente y aún afectarán o influenciarán grandemente nuestro futuro. Sin duda, todos tenemos algo de lo cual arrepentirnos porque hicimos o porque no hicimos. Alguna decisión, alguna mala decisión, algún pecado, alguna mala experiencia. Bueno, la lista es muy grande. Y esto es normal. Recordar la experiencia la vemos con cierto grado de pues de incomodidad porque hoy nos damos cuenta de que eso pues pudo haber sido diferente, pero no lo fue. Y tenemos que lidiar con ello por el resto de nuestra vida. Cuando esa experiencia del pasado toma un papel protagónico en el presente y se define desde nuestra sensación de bienestar hasta la capacidad de una funcionalidad en la actualidad. Y cuando llega a afectar esa funcionalidad, entonces sí se convierte en un problema. Cuando uno llega al Señor y somos objetos de su salvación, no voy a hablar mucho de lo que sucede porque asomo que es un tema que ya la mayoría de la audiencia sabe a qué me refiero. Y entonces, cuando nosotros hemos cobrado esta esperanza futura, se supone que tenemos una nueva realidad. Pero resulta que esa experiencia del pasado sigue siendo una fuerte influencia en nuestra vida, determinando si hoy tenemos un buen o un mal día, desanimándonos a emprender, reprobando nuestras conductas, nuestros planes, señalándonos a nosotros mismos esas experiencias del pasado, tal vez desestimando nuestras capacidades o peor aún, reprobando nuestra calidad moral o nuestra integridad. Y es entonces que Jesús tiene algo que decirnos al respecto. Dice Romanos capítulo 8, verso 33. ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Estoy leyendo sólo estos dos versos, pero si leemos desde el verso 28 hasta el 39, cobrará más sentido. Pero si lo vemos a la luz de todo el capítulo, o aún más a la luz de toda la epístola de los romanos, cobrará un impacto todavía mayor. Así que quiero invitarte a que veas estos dos versículos del día de hoy. ¿Te sientes atormentado por tu pasado? Lo siento mucho. ¿Hay cosas que te impiden ser funcional en el presente? ¿Estás lidiando con aspectos, episodios depresivos? ¿Quisieras regresar el tiempo para cambiar cosas o situaciones de tu vida que hiciste o que dejaste de hacer? Experiencias, errores que cometiste, palabras que dijiste. Creo que ya sabes a lo que me refiero. Y hoy vives lamentando este presente y quejando este esta incapacidad de poder modificar ese pasado. Bueno, el Señor tiene una respuesta a través de estos versos. Dice que la obra redentora de Jesucristo garantiza nuestra justificación. ¿Te sientes aún culpable? Hasta llegamos a decir es que no somos capaces de perdonarnos. Algo que etimológicamente es incorrecto, pero eso sería otro tema. Me refiero a que no somos capaces de librarnos de esa culpa de nuestros actos. Pues puede ser que no hemos entendido, no hemos comprendido, no nos hemos apropiado de la enseñanza de la Escritura, porque así se enseña en este pasaje que en Cristo gozamos de una completa libertad de aquellas cosas del pasado. Ahora, permítame explicar esto. Cuidado, cuidado cuando entendemos este pasaje. Ilustrémoslo con un ejemplo para que sea más claro. Puede ser que hayamos cometido ciertos errores de los cuales viviremos con la consecuencia de los mismos de manera permanente. Y esto podría no cambiar, y aunque en ocasiones sucede, sin embargo nos referimos a ser librados de la responsabilidad delante de Dios. Entonces, suponemos que estando bajo la influencia del alcohol, chocamos y lastimamos alguna parte de nuestro cuerpo, o peor aún, tal vez lastimamos a un inocente. Y esto podría ser permanente. Híjole. Y algunos de nosotros sentimos que tenemos que pagar para ello. Por cierto, algunas de esas dudas, deudas, perdón, son impagables. No importa lo que hagas, no hay forma de restituir el daño. Y eso sí fue un tercero. Y si fue a tu persona, este, no puedes verte a partir de ese error, porque ese error va a quedar marcando tu vida para siempre. Y es verdad, va a quedar marcado. Va marcado. Lo que nos queda es, entonces, considerar una de dos opciones. Aprendemos a reconstruir nuestra vida a partir de esa justificación que tenemos en Cristo, bajo su intercesión a favor nuestro, o vivimos lamentando lo que no cambiamos, lo que hicimos mal, lo que lastimamos. Nuestro trabajo se concentraría, entonces, en empezar de nuevo a partir de la experiencia, pero no en el lamento de lo que sucedió, sino en la esperanza de un porvenir que puede suceder. Por eso, muchos de nosotros llamamos Dios, Dios de la segunda oportunidad. Y esto de segunda oportunidad es un eufemismo, porque más bien es un Dios de una nueva oportunidad, una vez más. ¿Por qué? Porque nos equivocamos una, otra y otra vez, y el Señor nos da una nueva oportunidad para empezar nuevamente. A eso, a eso nos invita el Señor. El pasado domingo hablábamos de vivir queriendo modificar el pasado, me conduce a una actitud de depresión. Pero el vivir por la fe en Cristo puede llevarnos a procesar todo esto y resignificar nuestro pasado para retomar nuestra vida a partir de ello. Y de eso se trata el poder transformador del Espíritu de Dios. Esa es la promesa de una nueva vida, pero sabemos que para ello se requiere de fe. Mira, te invito a que lo analices de manera panorámica. El pasado ya sucedió y no existe nada que puedas hacer para modificar. Así que solo tienes dos opciones, culparte o aceptarlo. Podemos vivir lamentando lo que no fue o empezar el camino de regreso para establecer una nueva realidad donde sin duda no será ese pasado. Pero en este diferente presente podría glorificarse Dios y construir una nueva realidad que también sea hermosa. Me gustaría que pensaras de qué cosas estoy atrapado del pasado, de qué cosas vivo lamentándome que hubiese cambiado, que me hubiera anhelado a ser diferente. Lo lamento. Lamento que hayas vivido, hayas tomado esa mala decisión o hayas tenido esa mala experiencia. Dios también lo lamenta. Pero ahora no puedes regresar el tiempo, no puedes ir atrás, no puedes quitar esa palabra que ya dijiste. No puedes modificar esa acción que ya hiciste. Pero en Cristo sí puedes hacer algo para iniciar de nuevo. Y ese iniciar de nuevo puede ser restituir un daño ocasionado. Ese empezar de nuevo puede significar empezar ese camino de regreso. Ese empezar de nuevo puede empezar a remendar esa palabra que dijiste a través de palabras que restituyan, que construyan, que 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 conforten, que restauren. Ese este empezar de nuevo puede ser este corregir aquello que lastimaste. Tal vez ni siquiera la persona que lastimaste, pero sí podrías bendecir o ayudar a otros que pudieran haber sido objeto de otros que fueron lastimados. Ese empezar de nuevo es entender que en Cristo tienes una nueva oportunidad, pero no para lamentarte, no para vivir tu tragedia, no para lamer tus heridas. Ese empezar de nuevo significa que Cristo te da la oportunidad de modificar ese contexto hacia una nueva realidad hermosa. ¿Dijiste una mala palabra? Lo siento. Puedes decir una buena palabra, una palabra que conforte, que restaure, que levante, que ministre. Que Dios te ayude a corregir aquello desde entender quién eres en Cristo, tu nueva realidad espiritual, tu justicia y la intercesión de Dios. Y con estas condiciones la depresión puede ser procesada, la depresión puede ser un síntoma. Y estoy hablando de esta depresión emocional, esta depresión de culpa. Hay una depresión clínica, pero eso es otro tema, eso es otra cosa. Estoy hablando de aquellas cosas que pudieran ser el resultado de lamentar decisiones, de cosas que estamos viviendo. Y ¿sabes qué? Es una fuga de energía permanente. Es una fuga permanente. Es una fuga que te desgasta todos los días. Energía que bien podría ser utilizada para bien decir, para ministrar, para ayudar a otros, para corregir el camino. Esa es tu decisión, lo que vas a hacer con tu vida. Padre, te damos gracias por esta mañana. Tu Dios guía y dirige esta instrucción hacia quien la necesite en el contexto que lo necesite. Para tu honra y tu gloria, Señor, que cada uno de nosotros seamos aquellos agentes que crean un entorno donde bendecimos nuestro entorno, donde modificamos nuestra realidad y donde ministramos unos a otros, a través de la ministración que recibimos en Cristo. Como dice la segunda carta a los corintios, recibimos consolación para consolar a otros. Enséñanos, Señor, a sacarle provecho a esa mala experiencia. Enséñanos, Señor, a sacarle bendición a lo que empezó en maldición. Enséñanos, Señor, a comprender y a ser más sensibles a través de que esto que vivimos nos da la oportunidad de entender que tenemos que cuidar mucho más lo que hacemos y lo que decimos porque pudiéramos lastimar y este lastimar podría ser irreversible. Sea cual sea nuestro contexto, ayúdanos, Padre. Necesitamos de ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a estar atentos a los mensajes para responder cualquier necesidad. Y por favor, no se desconecte de Dios. Ahorita, mientras está este devocional transmitiéndose, está iniciando una reunión de damas de oración. Si usted tiene oportunidad, llegue a la iglesia. Si está cerca, vaya a la iglesia, damas. Es una mañana de oración. El día de hoy a las nueve de la mañana empezaron. Por favor, ojalá y pueda asistir. El día sábado, perdón, el día miércoles, hoy es hoy en la noche. Tenemos el culto de media semana con esta serie interesantísima, Cuando Dios dice basta. Y el día sábado, el día sábado está la reunión de los grupos juveniles de fin de año. Sábado nueve de diciembre a las seis de la tarde habrá venta de comidas, habrá juegos, habrá actividades. Bueno, ya saben que el Ministerio Juvenil se pinta solo para esas actividades. Ojalá y puedan venir. Jóvenes, jóvenes, vengan, vengan, por favor. Y si quieren venir con su familia, bueno, pues ya la familia que disfrute comiendo. Hay antojitos en lo que los demás están en la fiesta, en el tiempo de recreación. Cualquier duda, cualquier contacto, estamos para servirle. Muchas gracias por escuchar este devocional. Y que nuestro Dios les bendiga grandemente. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.